¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Belleza Estética. Hoy vamos a probar un remedio casero que lo acabo de encontrar y vamos a ver si efectivamente funciona, sí o no. Esta receta en lo personal me pareció muy llamativa por los ingredientes que lleva. También aprovechar porque quería probar algo nuevo porque yo ya lo intenté todo y hasta ahora nada me funcionó. Así que intentaremos con esto a ver cómo nos va. Antes de comenzar vamos a agarrar una cinta métrica y nos vamos a medir el cabello, si es posible, aunque dos veces. Como están viendo yo ya estoy agarrando mi cinta métrica y me estoy comenzando a medir el cabello. Como pueden observar mi cabello tiene la medida de 53,5 aproximadamente. Bueno, si ustedes se acaban de medir también su cabello, entonces lo vamos a anotar en una libreta, cuaderno o lo que ustedes quieran para no olvidarnos cuánto medían nuestro cabello. Una vez dicho eso, vamos a comenzar. Para esto vamos a necesitar café. El café fortifica el cabello débil y quebradizo. También previene la caída de cabello y deja que tu melena esté suave y brillante. Vamos a utilizar un platito, lo que ustedes quieran, para preparar todos nuestros ingredientes para nuestro shampoo de crecimiento. Yo les recomiendo que donde vamos a preparar sea uso exclusivo para este shampoo. Porque vamos a agregarle shampoo, vamos a agregarle otras cositas y se va a quedar el olor. Y no les recomiendo que lo utilicen también para comida o algo parecido. Mencionado ya eso, vamos a poner una cuchara y media de café instantáneo. Y lo vamos a empezar a aplastar y aplastar y aplastar hasta que quede bien molido nuestro café. Una vez terminado de aplastar, vamos a agregar azúcar. Sí, ya sé. Parece como si estuviéramos haciendo una taza de café y no un tratamiento para que nuestro cabello crezca. Pero van a ver los beneficios. El azúcar nos va a ayudar a exfoliar el cuero cabelludo. Esto significa que va a eliminar todas las células muertas y restos de suciedad o grasa que estén. También va a estimular el crecimiento del cabello y quita también el exceso de grasa en el cuero cabelludo. Evita que tu cabello se vuelva frágil y se caiga. También terminará los nudos y el frizz los tendrá totalmente bajo control. Una vez explicado eso, vamos a agregar 3 cucharas de azúcar al café. Y los vamos a mezclar muy bien. Después de esto, vamos a necesitar paracetamol. El paracetamol nos va a ayudar mucho con el crecimiento. Ya que este es muy efectivo para limpiar perfectamente cada cabello y el cuero cabelludo. Vamos a utilizar solamente 3 pastillitas del paracetamol. Y los vamos a poner en una bolsita nylon o como ustedes quieran para aplastarlos muy bien. Vamos a aplastarlos hasta que quede hecho talquito, más o menos ese punto. Y una vez terminado de aplastar, nos vamos a agregar a nuestros 2 ingredientes que ya los dejamos más antes. Y vamos a empezar a remover hasta que nuestros 3 ingredientes queden muy bien mezclados. Una vez ya hecho esto, vamos a agregar el shampoo que nosotros queramos. No importa la marca, escojan el que más les guste o el que más utilicen. Yo les recomiendo que sea uno blanco o transparente, ya que generalmente el olor de estos no son tan fuertes. Esto solamente es un consejo, no necesariamente tiene que ser sí o sí blanco o transparente. Y vamos a empezar a vaciar todo el shampoo sobre nuestra mezcla. Y después vamos a empezar a remover todo para que quede todo bien mezclado. Ya una vez terminando de mezclar todos nuestros ingredientes, vamos a vaciar toda la mezcla en nuestra misma botella de shampoo. Y nos vamos a ir a bañar. Lo vamos a hacer de manera habitual como siempre lo hacemos. Con la única diferencia de que, una vez que nos coloquemos el shampoo, nos vamos a masajear en forma circular con las gemitas de nuestros dedos. Y si podemos dejarlo ahí por lo menos dos o tres minutitos, con una gorrita de baño para que no le llegue el agua, estaría mejor aún. Pero si no lo tienen, no importa. Solamente háganse los masajitos en su cuero cabelludo. Y ya. Después se pueden poner el enjuague, acondicionador o como le digan en su país, de su preferencia. El que ustedes quieran, el que más les guste, el que utilicen normalmente. Y se enjuagan como lo hacen siempre. Después lo que vamos a hacer es secarnos el cabello con unas toallas o de manera natural. Eviten utilizar secadoras o algo parecido. Y mientras se secan el cabello, váyanse masajeando como lo hicieron con el shampoo, de forma circular con la gemita de nuestros dedos. Ya solo nos queda peinarnos. Lo pueden hacer con un cepillo o peine. Cualquier. Pero el peinado debe ser muy delicado. Y eso es todo. Vamos a ver si realmente funciona o no. Porque según esta receta, el cabello decrecía a los dos días de haber usado aproximadamente de 12 a 15 centímetros. Así que de una vez nos vamos a medir. Pues ya aquí, como ven, me estoy empezando a medir. Y... Ay no, no puedo creer. O sea, sí, efectivamente creció. No los 12 a 15 centímetros que aseguraron, pero sí me creció 9 centímetros. Aquí les voy a dejar cuánto medía antes y cuánto mide ahora. Además de haberme crecido el cabello, yo estoy muy feliz con los resultados. Mi cabello está más suave y tiene brillo. Obviamente se los recomiendo y no olviden realizar esto solamente dos veces por semana. Déjenme en sus comentarios de cómo les fue con ese tratamiento natural que acabamos de mostrar. Si les gustó el video, suscríbanse y compártanlo con sus amigos, familiares y contactos. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!